Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este mes de septiembre no sólo es el mes de la primavera y el mes de la juventud, el mes donde todo vuelve a estar verde de nuevo, donde el clima es hermoso, el sol, sino que para los cristianos, para los católicos, es el mes de septiembre dedicado a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Le llamamos el mes de la Biblia. Durante todo este mes de septiembre, de un modo especial, dedicado. La palabra de Dios tiene que estar siempre, todos los días de nuestra vida, todos los meses, todas las horas, todos los momentos de nuestra vida. Pero este mes de septiembre, en septiembre, se lo dedica especialmente a la Sagrada Escritura, a la Biblia, para que nos acerquemos a la Sagrada Escritura, para que vayamos a leer, a vivir y a escuchar esa palabra que Dios nos dice a través de este libro sagrado, que es la Biblia. ¿Por qué el mes de septiembre es dedicado a la Sagrada Escritura? Porque el 30 de septiembre celebramos la fiesta de San Jerónimo, del siglo IV. ¿Qué hizo San Jerónimo? San Jerónimo tradujo la Biblia al idioma que hablaba todo el mundo del Imperio Romano en ese momento, que era el idioma común del latín. Y por eso la traducción que hace San Jerónimo se le llama la Vulgata, porque era la Biblia con el idioma de todo el pueblo, el idioma común, para que la palabra de Dios llegara a todo el mundo. En honor a San Jerónimo, que es el 30 de septiembre, todo el mes de septiembre, se lo dedica a un modo especial a la Sagrada Escritura. Esa Sagrada Escritura que es la luz para nosotros, ¿no? Todo tiene que estar basado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Todos los mandamientos, los preceptos, los sacramentos, todo brota de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nosotros sin miedo tenemos que acercarnos. Porque a veces uno oye y dice, no, yo no me resulta difícil, me da no sé qué leerla, es complicada, es imposible, no se le entiende. Ahora, si yo me acerco para entender un libro de biología, no lo es, es un libro de historia, tampoco, no un libro de geografía, no lo es, aunque contenga esas cosas, aunque contenga lugares, hechos, acontecimientos, histórico, etc. Pero no es, es el libro de la palabra de Dios, el libro de la palabra. Y debo acercarme como me acerco a la palabra. Y entonces leer esa palabra, y aunque el contexto a veces no lo profundice, no lo entienda demasiado, pero me pregunto, la primera pregunta es, ¿qué me dice a mí esta palabra de Dios? Esta palabra de Dios, ¿qué sirve hoy para mi vida? ¿Qué hace en mi corazón esta palabra? Y ver qué puedo sacar, qué mensaje. Y si yo la leo, sabiendo que estoy leyendo la palabra, pero me pongo en manos de Dios primero, hago una oración, invoco al Espíritu Santo, para que me ilumine, para poder entender la palabra, y leerla lentamente. No es necesario que leamos toda la Biblia en un día, sino cosas, seguir el libro de los hechos de los apóstoles, por ejemplo. Comenzar por ese libro, de los hechos de los apóstoles. En este camino al bicentenario de la parroquia, de nuestra parroquia San Pablo, en este camino al bicentenario que hemos iniciado el 31 de julio, bueno, tenemos que profundizar también en San Pablo, el patrono nuestro, y además el que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo. Miren lo que nos dice San Pablo acerca de la palabra, de la Sagrada Escritura, que en este día quería compartir con ustedes. Pablo le escribe a los tesalonicenses, una comunidad de la cual Pablo está orgulloso de esa comunidad, porque se mantienen firmes en la fe, porque caminan en la verdadera doctrina, porque practican la verdadera doctrina, y Pablo se siente como el padre, una sensación paternal tiene Pablo, hacia los tesalonicenses. Pablo le escribió dos cartas a los tesalonicenses, la primera carta, ustedes van a la Biblia, y van a encontrar primera carta a los tesalonicenses, y segunda carta. Yo voy a leer el capítulo 12 del versículo 13, de la primera carta, que Pablo le escribe enorgullecido de esa comunidad, a los tesalonicenses. Miren lo que les dice Pablo, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, ¿por qué? ¿por qué? Dice porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. San Pablo feliz, orgulloso de esa comunidad que crecía en la fe, y desde la distancia que se entera de esas noticias, que vienen y le dicen a Pablo que los tesalonicenses siguen unidos, siguen creciendo, y San Pablo le escribe esa carta agradeciéndole al Señor por esa comunidad, sintiéndose orgulloso. Nosotros, por nuestra parte, dice, no cesamos de dar gracias por ustedes, porque siguen unidos, porque siguen practicando lo que encuentran en la Sagrada Escritura, en la inspiración que les da la Sagrada Escritura. Dice, porque cuando recibieron la palabra, la Biblia, cuando recibieron la palabra, que les predicamos, Pablo y sus amigos, que les predicamos la palabra, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, no palabra de Pablo, ni mía, ni nadie, sino que dice, como lo que es, palabra de Dios, como lo que es. ¿Aceptamos nosotros esto, como palabra de Dios? ¿Creemos en la Sagrada Escritura, como palabra de Dios? Miren, estamos en el camino al Bicentenario, nuestra parroquia se llama San Pablo, San Pablo nos dice esto, Dios quiera que también de nosotros, de esta comunidad de Salto, San Pablo pueda sentir ese orgullo, de decir, bueno, aceptaron la palabra que les hemos predicado, aceptaron la palabra de Dios, bueno, aprovechemos este camino al Bicentenario, renovemos nuestra fe, renovemos no como se renueva la naturaleza en este mes de septiembre, donde parecía que estaba todo muerto, seco, sin vida, vuelve otra vez a florecer. Bueno, lo mismo nosotros, vuelve a reverdecer toda la naturaleza, así también nuestra vida, escuchando la palabra de Dios, pero no sólo con el oído, sino escuchar con el corazón la palabra de Dios, escuchar con el corazón, para que esa palabra de Dios nos transforme, estas cosas. ustedes escucharon la palabra, dice que le hemos predicado, dice Pablo, no como palabra humana, sino como lo que es, palabra de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos ese acto de fe, de creer verdaderamente que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, está la palabra de Dios. Aprovechemos este tiempo de gracia, este mes de septiembre, para acercarnos a la Biblia, leámosla en familia, leámosla solo, leámosla como sea, pero acerquémonos a la palabra, tengamos en casa la palabra de Dios, y que San Pablo, nuestro patrono, también nos ayude, nos inspire, nos ilumine, para poder entender, lo que él tanto predicó, y nos sigue predicando. Muy bien, escuchemos y vivamos la palabra. Muchas gracias, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.